¿Qué lo sabe en esta vida? El guitarrista, confidente, enfermero, acompañante, consejero, báculo, pues, de su vejez, ¿sí? Con un hombre extraordinario y solo el guitarrista extraordinario también, ¿sí? Ahí en el Quitapenas de San Miguel. Y ahí solo, como dice él, solo se cantan las de San Miguel, perdón, las de San Alfredo Simeone. Entonces yo les mando un saludo. Mira, mira, aquí estoy en la foto con él, mira, sí, la ahorita busqué en Facebook. Es que tú no vas casi. Mira, no, pero mira, ahí estoy. Se van a correr de ahí un día, Garamón. No, ¿por qué me van a correr de ahí? No, me va mucho. ¿Ena puede ver? A ver, a ver, mira lo que me encontré. Se ve, ¿no? A ver. No, ya todavía no empezábamos, ¿eh? Que tiene seis estrellas, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ahora va a tener más. Bueno. Va a tener minutos. No, lo que pasa es que no, no hay que decir, no hay que correr la voz, ¿sí? No hay que correr la voz, ¿por qué? Pues porque... Pues porque si no, no se va a llenar. Se quitan tu rinconcito. Se quita pena, pero tú no tienes pena. No, yo no, no, pero voy a cantar. ¿Sí? Voy a cantar ahí con Don Benjamin Lara, que es el personaje. Con este que me decías, ¿no? Mira, ¿qué es de la foto? San... San Alfredo. San Alfredo, se me sabe todas las canciones de Alfredo Jiménez. Bueno, todo. El lugar es como... Es felinesco. Como de felines. Sí, nada más o menos. Hay que ir. Pero ya, bueno, bueno. Pero no se llena, digo. Bueno, luego sí se llena. Ya tarde. ¿Qué es tres? ¿Eh? ¿Tres de la mañana? Pues ni sé. Hay una hora. Hay una hora en la que ya... Como después de la una. Ay, caramba. Ya, entonces ya me cambio de mi lugarcito y me voy a la barra. Y de ahí veo todo. Y de ahí veo todo. Y de canto. La barra tipo Hemingway. ¿Estuviste ahí en la barra de Hemingway? ¿Me mandaste una foto? Sí, sí, sí. Ahí en Floridita. La barra, la barra. En el Floridita que tenga. Y además debe tener su estribo porque si no me ha estado uno así como... Si estuviera pedaleando la moto para que arrancara. Si no no es Cuba, Joaquín, ¿no? No, no, no. Si fuera cómodo no fuera Cuba. En fin, pero... En fin, bueno, pues eso. Eso es nada más para... Oye, ¿y cómo trabaja Mijares, eh? ¿Qué pasa chambeando? Un personaje como Emanuel... Trabaja, trabaja, trabaja. Así es, caramba. Por eso me gustó mucho ahora el... No sé a quién no le haya gustado el mensaje de De La Madrid. Ah, lo acabo de poner una parte de él. Sí, lo escuché ahora contigo acá. Pues qué bien, para eso le pagan, ¿no? Para que divulgue, es un funcionario que diga las cosas que están ocurriendo. Alguien las tiene que decir. Ahora mismo, Joaquín, México es el país que más turistas va a llevar al mundial de Rusia. Rusia no está en Guatemala, no está en la esquina, ¿eh? Sí, no, 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 no. Y solamente es una información de Airbnb. O sea, no es de los hoteles, de los paquetes que compra mucha gente. Yo creo que sí, que está bien que De La Madrid diga eso. Eso es su chamba, para eso parte de nuestros impuestos va a hacer trabajo. No, no, pero yo creo que él hizo como parte de su chamba eso. Pues sí, claro, yo creo que él... Sí, claro, tiene que divulgar el trabajo porque... ¿Qué no va a hacer? Para eso se le paga. No está diciendo nada, no está haciendo ninguna labor. Yo creo que se le pueda criticar alguna labor, alguna labor proselitista. Esa es su chamba, es secretario de Estado. Y Joaquín estaba viendo ahora en la gente, se está volteando, ya lo hizo en Oaxaca y ahora viene a voltear la Ciudad de México al revés. Y eso que no ha perdido López Obrador, que es su candidato, imagínate. Sí, pero miren, le voy a enseñar esta foto de cómo era la marcha hoy de la coordinadora. Pero ya con eso ha habido un maestro sentado en reforma, comiéndose una manzana con unos audífonos, escuchando música, en una silla, una foto histórica, y ya con eso tienes. A ver. Pues dicho en francés, viva la libertad, ¿no? Mira eso, y ya con eso ya cierran la ciudad. Sí, porque es el operativo. Bueno, claro, y no ha perdido todavía su candidato, Joaquín. Ese es el cachorro del tigre. Ese es el cachorrito del tigre, eso que ves ahí. Pero yo preguntaba si no le serán contraproducentes a Andrés Manuel López Obrador que vengan... Bueno, sí lo es, pero es que estos no se mandan, estos no tienen jefe. O sea, López Obrador está usufructuando este tipo. Fíjate a ver, Joaquín. Pero si esto le es contraproducente. No, sí, le es contraproducente, pero no es... Él los usa, o quiere usarlos, pero no es su jefe. Ellos no tienen jefe. Ese es el problema de esta gente que López Obrador ha ido a... López Obrador cambió realmente, ¿eh? En este año, por eso, en esta elección, por eso López Obrador se volvió un candidato competitivo. Porque cambió, realmente cambió. Está, se ve, tiene muy buena prensa, Andrés Manuel López Obrador. Pero escuchas a gente, lees a gente que no era obradorista, pero para nada que era. En López Obrador les decía horrores. Y ahora los lees y los escuchas y son, cuando no obradoristas, sí filoobradoristas, ¿no? Estaba escuchando ahorita a Pablo Escudero, ex senador del Partido Verde, muy cercano al PRI. Y, claro, lo estaba escuchando y muy bien, ¿eh? Muy bien, Pablo Escudero mencionando a López Obrador, algo inédito. Quiere decir que López Obrador... ¿No estaba apoyando a López Obrador? Sí, 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 su comentario era muy favorable a López Obrador. Decía que Mitt se ha convertido en un buen candidato, Mitt, pero ya es muy tarde. Quiere decir que López Obrador está haciendo política. Hay periodistas que escriben ahora, que han cambiado su manera de ser, porque se nota que está López Obrador acercándose a ellos, o gente de López Obrador, lo cual es muy válido. López Obrador se acercó a Alvester Gordillo, a quien había mandado a volar, dicho por ambos, aceptado por ella y dicho por él, en algún momento, en una de las elecciones, ya son muchas las elecciones de López Obrador, son tantas, que no me acuerdo si fue en una o en la otra. López Obrador se ha acercado a los empresarios, ahora dice que, te escuché, te estaba escuchando antes, que no va a ofrecer disculpas mañana a los empresarios. No a los que llamó. No a los que llamó, minoría rapaz y todo. Un traficante de influencia. Pero bueno, pero a otros no los ha llamado, otros sí están jalando por López Obrador. Las encuestas, evidentemente, se ve que son una bola de nieve imparable ya, arrancó en noviembre esto de las encuestas. Yo insisto que las encuestas son herramientas de los grupos de poder para arrancarle concesiones o para presionar a otros grupos de poder, en este caso los grupos de poder que están, digamos, más arriba. Las encuestas, Joaquín, si las lees bien, gana López Obrador, pero incluyen a la gente que no contesta. Las encuestas, hay un negocio nuevo con las encuestas que había empezado ya en las elecciones de Estados Unidos. No pronuncio bien el inglés, como algún amigo mío, son un... ¿Por qué? Ya, ya me traía. Me mira cuando me mira con esos ojitos, ¿no? A ver, lo voy a intentar, ¿eh? Real Click Politic, que era un conjunto de, así, esta suma que aquí la hace Oráculos. E incluso otra que se... la pronuncio muy mal también, pero ¿saben qué es esa? Que es por teléfono en automático. Ah, sí, entonces me dio la llamada. Claro, llega una llamada. Entonces, eso es una encuesta, pues sí. Yo colgué. Esa encuesta se suma a la... Bueno, a ti te contaron. O sea, como que colgaste tus cuentas también, como que votaste o no votaste. No sé, mira, hay una letra chiquita en las encuestas. Las encuestas, hay una verbena de las encuestas, hay un carnaval de las encuestas, hay un bodeguir de las encuestas, que ya no son creíbles. No son creíbles porque se han abaratado, Joaquín. Roy Campos, nuestro amigo, a quien admiro mucho, pone en sus encuestas una leyenda que dice, no me crean, bueno, no es así exactamente, pero dice, no me crean porque esto es una fotografía de hoy, pero yo no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Esto no sirve para hacer un pronóstico. Sí, claro, un poco más y canta la canción esa de yo no sé, mañana... Entonces, que pas, cómo estará el mundo, algo así dice esa canción. Entonces, mira, yo creo que nos estamos olvidando de algo. Las elecciones también se ganan, o se ganan en buena parte, con la operación electoral, Joaquín. Hay partidos, tú ves la campaña de MIT, la ves, ahí se puede ver. Si no lo quieres ver es... no, no ves lo que no quieres ver, pero ayer llenó tres recintos muy grandes en Pachuca, en el Estado, y la plaza de toros, Pachuca la llenó, o sea, es una foto impresionante. Eso se llama operación electoral, se llama trabajar con las bases de un partido. Para ganar una elección no solamente tienes que tener a unos robots en las redes sociales que armen un argüende por todo. Ahora pones un tuit ahí de lo que estoy diciendo y van a salir 400 al momento. Es una máquina que sale y se espotea todo enseguida, y entonces es una máquina. Yo creo que estamos sobreinformados, nos estamos dejando llevar por las redes, nos estamos dejando llevar por lo que leemos en las columnas. Insisto, hay columnistas que hace tres meses no escribían tan bien de López Obrador como escriben ahora. O sea, pues entonces tampoco nos guiemos por eso, tampoco nos guiemos. Y López Obrador ha trabajado mucho eso, a diferencia de otros años. Cuando digo López Obrador, digo el entorno de López Obrador. Se aprende. Se aprende a estar haciendo cosas que antes no hacía, está sumando en lugares donde antes no sumaba. A eso agrégale que hay gente que siempre piensa, yo creo que la ideología en muchos casos era verde y se la comió un chivo. Hay gente que cambia, escribe hoy una cosa, mañana escribe otra, de cada cual es como es. Y ahí es donde López Obrador está haciendo un caldo de cultivo importante. Pero no nos olvidemos de eso. O sea, para ganar una elección tienes que tener un candidato, yo creo que el PRI tiene un buen candidato, tienes que tener un partido, tiene un partido engrasado, el PRI se le ve todos los domingos, los sábados, en las campañas. No es Joaquín, yo creo que el primero de julio, insisto, insisto, pero no tiene, no está de más que uno insista, a veces es manido, pero la encuesta grande va a ser el día primero de julio. Mira, Joaquín, el día 8 de noviembre de 2016, cuando ganó Trump, esto que pronuncié ahorita, ya no puedo ya volver, es un esfuerzo para mí tremendo, pero son esta suma de encuestas en Estados Unidos, le daban 7.2 de ventaja a Hillary Clinton, ese día. Y ella ganó el voto popular, lo que pasa es que... Bueno, pero... Ahí lo que se equivocó, como decía el doctor Rodolfo Gómez, equivocaron el modelo, el modelo de encuestas, porque ahí son colegios electorales. Joaquín perdió, a fin de cuentas perdió. Ah, sí, perdió, sí. Claro, y perdió, y tenía 7.2 de ventaja en esta encuesta, en esta suma de encuestas, y en Reuters, Ipsos, también tenían 7.2. Y eso provocó un fenómeno también muy curioso. Los votantes de Hillary Clinton, que son unas bases, parte de ellas en Estados Unidos, que son gente muy poco informada, gente poco instruida, básicamente son migrantes, que llegan allá a buscar una mejor vida, porque sus países no la hicieron, era difícil en sus países, es más fácil ir allá. Y son gente que dijo, ¿para qué voy a votar? Si ya ganó. Todos los días me dicen que ganó, todas las encuestas dicen que ganó. Bueno, que yo no vaya, no va a pasar nada. Es un voto, yo represento un voto. Es un peligro también. Ese triunfalismo, por eso López Obrador es un ama de doble filo, ha sido su táctica, López Obrador quiere ganar con las encuestas. Tú vas en tu programa de si me dicen no vengo, los representantes de López Obrador lo primero que dicen es que ya ganaron. No han ganado, no han ganado. Tienen todavía que pasar una elección el primero de julio. Las encuestas no ganan. A ver, en el 16 no ganaron las encuestas, fueron un desastre las encuestas. Estaban los tres presidentes del partido contigo, y todavía el del PRI pensaba que ganaba el 9, a esa hora de la noche, en aquel debate que tú estabas a 11 y media, porque las encuestas decían que iban a ganar. No te digo en el DF. En el DF el PRD iba a arrasar, ganó nada más 6, perdió 5 con Morena. O sea, las encuestas, ¿cuándo han funcionado las encuestas, Joaquín? A ver, ¿por qué le estamos dando tanta importancia a las encuestas ahora como algo infalible? No, si nunca han funcionado. No, nunca. Pues vamos a ver la encuesta de encuestas el día 1. Bueno, esa es la buena, porque hay una mayoría silenciosa también, que no se mete en las redes, que no habla de política, que se calla la boca, que no le interesa ese tema, no arma ese arbuende, ¿no? Y va a votar también, ¿eh? Y es que si le preguntan, no dice que va a votar por el PRI porque es políticamente incorrecto. Claro, como muchos no decían que iban a votar por Trump, y terminaron votando por Trump en Estados Unidos porque era un impresentable. Y decían, mira, mejor no me busco problemas. ¿Para qué me busco problemas con un familiar en una comida diciendo que voy a votar por mí? Si se me va a hacer la comida agua, ¿sabes qué? Mejor y voto el día primero. Ojo, ojo, va por ahí, Joaquín, ¿eh? Va a ser importante, yo creo que las encuestas están siendo irresponsables, yo creo que se va a incendiar la pradera, no creo que la elección esté cantada, no creo que vaya a ganar López Obrador. ¿Se va a soltar el tigre? Se va a soltar el tigre, lo están soltando, el tigre no se suelta solo, ¿eh? Y esto que hay hoy en Tralpan ahí, cerrando el tráfico, y ahorita que me enseñaste, eso es un cachorrito que está enseñando los dientes. Bueno, pues gracias, querido Rubén. Se va a morder. Gracias, Rubén, que estoy muy bien. Gracias, Rubén Cortés, director del diario La Razón. Gracias. 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 Gracias.